Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar Que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora quién será la que por la mañana Llegué a mi cama Mirándome fijamente Diciéndome que es mi hermana Y ahora quién será La que conmigo estará La que conmigo estará Y me acompañará Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Todo parecía como un cuantos de hadas Tú decías que me amabas Pero así engañaban mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuantos de hadas Tú decías que me amabas Pero así engañaban mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Princesa Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa Princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Pero a mi manera Update Music Dembow Music Y Tsunami Records El Tsunami Yeah Toda la vida 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 Toda la vida